La voz, la vida, que habla, la vida, y se expresa, la vida, la voz, la vida, la vida, la voz, una piedra, que calla, otra piedra, y otra piedra, y otra piedra, y otra piedra, la luz, la luz, la luz que brilla, la luz que brilla, la luz que salta, que corre, que chilla, la luz que grita, la luz que grita, la luz, que se convierte en cruz, una cruz, Lote Bravo, una cruz, Santa Elena, una cruz, Nueva Hermina, Cristo Negro, Puente Libre, Ciudad Juárez, y otra cruz, sin identificar, y otra cruz, desechable, y otra cruz, prescindible, y otra cruz, evaluada, corrompida, secuestrada, violada, asesinada, setecientas cruces, muchas piedras, sin luz, y otra piedra, sin voz, y otra piedra, sin alma, y otra piedra, sin vida, setecientas luces, sin vida, maquiladora, joven, trabajadora, adolescente, una y otra vez, machismo, corrupción, mutilación, acuchillamiento, dolor, calla, calla, habla, siempre habla, una piedra, y otra piedra, y otra piedra.